La Intendencia de la Araucanía presentará una querella invocando la ley antiterrorista por los ataques incendiarios que se han registrado durante los últimos días en la zona. Las autoridades no descartan que los atentados tengan vinculación con grupos anarquistas. Pero debemos estar, en este caso, alerta y dados justamente estos grupos, muchas veces anárquicos, que persiguen causas que muchas veces no los identifican, pero lo que buscan es dañar, dañar y provocar justamente este temor en la población que nosotros quisiéramos justamente erradicar de nuestra Araucanía. ¿Sobre eso, la Ebra va a rumbo a grupos anárquicos en la Comisión de Estado? Así es. En general lo que ha habido es una adjudicación que se encontró ayer justamente donde hay un grupo anárquico que se adjudica el hecho de la familia Pule y por lo tanto estamos también ahí investigando, recogiendo información, las cámaras de vigilancia también se están revisando y nosotros esperamos que con esta acción de nombrar a un fiscal especial pueda tener pronto resultados. Bueno, como ustedes saben, han habido atentados con algún tipo de explosivos. Dos de ellos que tuvieron una falla y pudieron ser desactivados y uno que terminó con la quema parcial de una casa. La investigación y los antecedentes nos dan, y no descartamos ninguna posibilidad en que esto pueda no estar vinculado a los grupos violentistas que accionan bajo el paraguas del conflicto Mapuche. Esto yo creo que nos va a dar el antecedente de que a lo mejor está más ligado a movimientos de corte anarquista.